¡Esto se llama, se llama el canto mexicano, primo! Siento mucho orgullo, suele haber nacido aquí Si soy mexicano, eso me hace muy feliz Nada nuevo es lo que digo en mi canción Que no gobierna el sentido de mi pasión México, mi país, México creó en ti Te llamo tus alegrías, te llamo tus tristezas, no me alejaré de ti México, mi país, México creó en ti No puedo ser mexicano, lo digo sinceramente Que se empiezo todo el miel y que se sufra también Para ser un viejo barro, yo sé que siempre confío Tu corazón fuerte es un cerebro, un corazón Que me acompañe y me haga su bendición México, mi país, México creó en ti Te llamo tus alegrías, te llamo tus tristezas, no me alejaré de ti México, mi país, México creó en ti Te juro ser mexicano, lo digo sinceramente Yo siempre lo agradezco, mi país, México creó en ti Y yo siempre lo agradezco, mi país, México creó en ti Yo siempre lo agradezco, mi país, mi país, México creó en ti Yo siempre lo agradezco, mi país, México creó en ti Te llamo tus alegrías, te llamo tus tristezas, no me alejaré de ti México, mi país, México creó en ti Yo siempre lo agradezco, mi país, México creó en ti Yo siempre lo agradezco, mi país, México creó en ti Que bonito, pero toda la gente